En Chiapas secuestran normalistas, al menos cinco autobuses como parte de la movilización en la capital del estado. Entre otras cosas, los estudiantes de la normal Mactumasá exigen que no haya cierre de normales rurales y que se reabra el sistema de internado en esa institución. Señalan que la mayoría son hijos de campesinos y no cuentan con los recursos necesarios para rentar vivienda o pagar por alimentos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.